Hola a todos, aquí estamos un día más para hablar de lo nuestro, de los perros. Hay que ver el tiempo que tenemos últimamente, esto parece mi tierra, parece Euskadi. Estamos en abril y llueve prácticamente todos los días. El otro día me enteré que estamos en una fase del ciclo solares en los que no hay machos solares prácticamente y esto ocurrió en el año 2008 también. Y son dos años en los que curiosamente ha llovido muchísimo en primavera y ha hecho mucho más frío. Bueno, ya veremos si al final vamos a una glaciación en vez de un calentamiento al lobar. Y bueno, vamos al tema que nos ocupa, que son los perros. Hoy os voy a hablar de las razas de perros, os voy a hablar de lo que pasa cuando vais a comprar un perro e intentar ayudaros a que encontréis lo que buscáis si os decidís a comprar un perro. Entonces, ocurre mucho hoy en día gente que va a ir a mi escuela y me cuentan que tienen un perro que se han comprado para que les defienda la casa y este perro no les defienda la casa. Este perro es amigo de desconocidos, no ladra, no avisa y se comporta como un perrito de compañía. Y luego, por otro lado, nos encontramos con gente que se ha comprado un perro para compañía, para sus hijos o para tener en casa con él, un labrador tipo, un older retriever. Son perros que en teoría, pues bueno, todos tenemos en mente el anuncio aquel de Scotex, de aquel perro que cogía el papel higiénico del baño y era pues como un peluche el perrito. Todos tenemos un poco el clichés, tenemos a nivel mental, tenemos ahí el recordatorio de que son perros que son pura dulzura, que son eréndicos peluches. Pues no, pues hoy en la escuela yo te puedo decir que me he encontrado en los últimos meses y años con unos cuantos older retrievers, unos cuantos labradores con carácter fortísimo, con carácter de guarda como pueda ser un rottweiler o un pastor alemán o un doberman. Es algo atípico, pero bueno, está pasando. Está pasando tanto lo que os he comentado de perros guardianes como los comento de perros de compañía y luego también hablaríamos de perros de caza que no cazan, de perros de caza que se asustan de un disparo, con lo cual el cazador pues no puede cazar con ellos, independientemente si nos gusta la caza, si no estamos de acuerdo con la caza o no, bueno, son temas que en mi trabajo me encuentro, ¿vale? ¿Qué pasa con los perros entonces de raza? Pues mira, pues esto lo está pasando ahora, yo que llevo adistrando perros desde el año 1988-89 aproximadamente, os puedo decir que antes no pasaba, que antes no pasaba de forma habitual, que era algo muy puntual, pero hoy en día cada vez pasa más. Yo creo que hay dos razones principales, dos, por las que esto ocurre. Una, la endogamia, la práctica de la endogamia por parte de los criadores cuando cruzan hermanos con hermanas, padres con hijas o madres con hijos, eso sería una endogamia en primer grado, luego estaría la de segundo grado con una cercanía familiar un poquito más lejana, como puede ser tíos con sobrinos o sobrinas, y luego estaría la endogamia en tercer grado. Pero bueno, ¿qué ocurre con esto de la endogamia? Pues la endogamia provoca, si no es una primera vez, con el uso y abuso, produce sí o sí siempre problemas de tipo taras, perros con taras físicas y perros con taras psíquicas. Las taras físicas más comunes de fruto de una endogamia pueden ser perros monorquídeos, que no les ha bajado un testículo, perros criptorquídeos, que no les baja ningún testículo, a veces son operables, a veces no, perros con displasia en tren delantero o en tren trasero, perros con problemas de malformaciones en mandíbulas, perros que en vez de morder en pinza o en tijera, mandíbula de arriba encima de la de abajo, muerden en prognato, es decir, la mandíbula de abajo separada de la mandíbula de arriba, lo que llamamos en el lenguaje coloquial caracandao. Bien, esto es un problema porque el perro que tiene prognatismo cuando muerde desgarra, desgarra mucho. En fin, estas son las taras más comunes, hay muchísimas más a nivel físico, y esto no quiere decir que todos los perros que tengan este tipo de cuadros que yo acabo de comentar sean fruto de una endogamia, recordar que la genética es muy caprichosa y que es una lotería. Pero bueno, se aumentan las probabilidades exponencialmente en cuanto se practica la endogamia de que aparezca en este tipo de cosas, eso os lo puedo garantizar. Y luego están las taras psíquicas, son perros que son hipersensibles, hipersensibles a los ruidos, hipersensibles a determinados aspectos sensoriales, son perros hiperagresivos, son perros muy miedosos, son perros desequilibrados. Bien, esto os digo lo mismo que antes, no todos los perros desequilibrados son fruto de endogamias, pero cuando un criador resulta que saca un cachorro con estas características y otro más, y otro más, y otro más, pues hay algo detrás y suele ser esto. Y luego otra razón muy importante por el tema de que las razas de hoy en día ya no son lo que eran, son las posiciones de los perros de belleza. Vende muchísimo cuando un criador te vende un perro y tú le compras el cachorro y te dice mira, este cachorro es hijo del campeón de España, es hijo del campeón de Europa, es hijo del campeón de Francia, es hijo del campeón de tal, o es hijo del campeón del mundo, tal. Bueno, pues esto vende mucho y esto a la gente en su desconocimiento se piensa que se lleva un perro súper especial, lo que se lleva únicamente es un perro que es hijo de un padre o de unos antepasados muy guapos, guapos, muy guapos, que sean muy guapos no quiere decir que luego sea tonto, ¿vale? Imaginar que en un hipotético caso los seres humanos solo pudieran procrear, solo pudieran tener hijos, las mujeres con un patrón de belleza determinado y los hombres con un patrón de belleza determinado, pues nos perderíamos a un montón de individuos con unas características mentales absolutamente sobresalientes, porque solamente podrían tener hijos los guapos y las guapas, y no es que los guapos y las guapas sean más tontos, pero desde luego hay muchísima gente con capacidades absolutamente excepcionales que no son ni más guapos ni más guapas, son gente del montón, o incluso que son gente muy fea, o con deformaciones o malformaciones a nivel físico, pero que luego son increíbles a nivel mental o a nivel creativo, ¿vale? Entonces, este es el gran error de las exposiciones de belleza. Yo he criado durante muchísimos años dos ciclos de mi vida, una crié pastores belgas y otra crié pastores alemanes, y acabé hasta el gorro de las exposiciones de belleza, de tal modo que al final yo lo que hice fue seleccionar hembras con un carácter, vamos a decir, sobresaliente, porque que sepáis que el carácter lo transmiten siempre las madres, la inteligencia la transmiten en un porcentaje elevadísimo más las madres que los padres, y los padres transmiten más lo que es el aspecto físico, lo que es el aspecto externo, lo que se llama el fenotipo. Más guapos o más espectaculares, todo eso lo transmiten más los machos. En los perros pasa esto, en los seres humanos creo que también. Pero bueno, el caso es que cuando vayamos a comprar un perro, no vamos a fijarnos en ese padre tan guapo que tiene, vamos a preguntar por la madre. La madre, lógicamente, por estar criando estará más fea de lo normal, pero bueno, vamos a intentar conocer a esa perrita, vamos a intentar mirar los ojos, vamos a intentar ver qué sentimos al ver a esa perrita, porque nos va a decir más la madre de carácter de los hijos que el padre. En cuanto a la belleza ya sabéis que no, que es el padre. Bien, pues esto es en cuanto a cuando compramos un perro de raza. Y luego está el tema de los perros mestizos, de los perros que no son de raza. Yo en mi trabajo, en mi vida, a nivel profesional, pues como os digo, he criado dos tipos de perros en dos momentos muy puntuales de mi vida. Y hoy en día ya no crío, ni creo que críe en un futuro. Y hoy en día me he decantado por una raza que se llama el bocerón, que es un perro muy desconocido, es un perro de origen francés, y que es antepasado de los rottweiler, es antepasado en gran parte de los Doberman. Y es un perro que tiene cualidades excepcionales en muchísimos aspectos. Quizás no sea el mejor en nada, pero todo lo hace bien. Y eso en cuanto a lo que yo tengo hoy en día. ¿Por qué tengo este perro? Porque en mi trabajo me hace falta un perro con unas características muy concretas. Y me fui a conocer a los criadores cuando compré mi macho y mi hembra. Vi a los antepasados, conocí a los padres, a los abuelos. Y entonces supe un poquito, puede tener una idea de qué es lo que estaba yo trayendo a mi casa. Porque para mi trabajo me hace falta perros muy concretos, que tengan características muy concretas para ayudarme y para ayudar a todos los alumnos que vienen a la escuela. Pero bueno, vamos a suponer que yo no soy un adiestrador, que no trabajo con perros, y que tengo una casa y que quiero un perro, y que no me quiero gastar dinero. Es perfectamente válido que yo quiera coger un perro mestizo. Y el problema de las pereras, el problema de los sitios de acogida de perros, es que cuando recogemos un perro de ahí, normalmente no sabemos lo que estamos cogiendo. Y siempre nos dicen que es un perro... Mira, este perro es mezcla de podenco y pastor alemán. Este perro es mezcla de labrador y podenco. Labrador y pastor alemán. Son las terrazas con las que más juegan ellos, normalmente para decir que son mezcla de tal o cual cosa. Y luego, pues el perro, en gran cantidad de casos, son perros que luego no tienen nada que ver con lo que han contado esa persona. Que, por cierto, ha pagado su dinero también en la protectora para coger el perro. Se ha comprometido a castrar al perro. Se ha jugado a la perra. Y se encuentra con un problema el día de mañana. Y me llama a mí y me dice, oye, cogí este perro en la docina y ahora me encuentro con mi perro. Pues no tiene nada que ver con lo que me han contado. También ocurre. Entonces, si vais a coger un perro que no sea de raza, intentar que sea de ese vecino, de ese amigo, de ese familiar, que conocéis a... Sabéis quién tiene el padre, quién tiene la madre. Y sabéis un poquito de dónde viene ese perro. ¿Vale? Eso yo os aconsejo. Y en cuanto a lo de las perreras, pues bueno, que son negocios, que son negocios como cualquier otro. Y en la mayor parte de los casos, pues te lo venden como que es algo muy bonito, muy altruista, pero que detrás, detrás de esa fachada altruista, se esconden negocios, como pueda ser cualquier otro. Entonces, bueno, esto os puedo decir en cuanto a mi experiencia, en cuanto a perros de raza y perros mestizos. Y por hoy lo vamos a dejar aquí. Mañana más. Venga, un abrazo. Hasta luego.